En el momento que oró el pastor, él dice que sintió un fuego Él solamente se hizo poner acá arriba, amada pastora, platino En la parte de arriba tenía oro también Pero en la parte de abajo, el Señor le tapó con platino y dos forraduras ¡Para la gloria de Dios! ¡Dale un fuerte aplauso a Jesús! ¡Miren lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios esta noche! Y eso también está ocurriendo para toda la audiencia Y los que nos están viendo a través del canal Poder de Dios Hermano Cristian por favor tráigame la silla Impresionante como caen tocados por el Espíritu Santo ¡Varón! Dígame amadito, ¿cómo eran sus dientes? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Solamente abajo no tenía, arriba no tenía plata Abajo no tenía nada, pastor ¿Aquí abajo no había? ¿Esto de aquí abajo no había? No, no había, no había ¿Esto forrado no había? No había, no había pastorito ¡Miren! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Avivamiento! ¡Impresionante! Y esto es avivamiento ¡Varón! ¿Cómo, cómo? Poliglobulia tenía él, sufría esta enfermedad No podía respirar, se cansaba En el momento que oró nuestro pastor sintió un shock, dice un fuego Y miren lo que hizo Dios Y está salvo ¡Aleluya! Miren, ahora sí, abrón Abra, por favor Los que están acá abajo no tenía Pero miren, ahora miren a ver Miren lo que Dios le hizo, miren Está como camino, ¿no? Miren el platino Forrado Impresionante Miren acá pastora Hay una tapadura muy especial El de acá Miren, es diferente a los demás Estos no tenían ninguno de los de abajo Amada pastora Ninguno, ninguno Miren estos dos de acá Impresionante O sea, es decir, ninguno de los que tienen Lo que tiene abajo forrado No lo tenía Ni uno Pero Dios, miren lo que le hizo Impresionante Mire Mire, qué hermoso el material que le puso el Espíritu Santo ¿Alguien puede decir esto es cierto? ¿Esto qué es? Tal vez alguien está viendo el canal Poder de Dios Usted que está viendo estas imágenes Nosotros no podemos mentir con algo así Estos son milagros sobrenaturales de Dios En el nombre de Jesús Ponga su mano sobre el televisor Y reciba usted también una tapadura de muela ahí Y donde no había muela aparece muela Y vaya a fijarse en este momento en el espejo Porque Dios hizo milagros en tu vida En el nombre de Jesús Impresionante Mire acá Tremendo Impresionante Él no tenía nada de eso La parte baja de la boca Solo arriba Él dice que tenía Pero Dios Le tapó Le forró por encima Mire Con un material Platino ¿Es verdad? Está brillando Y no era así Y esta es una confirmación Que mi hermano está completamente sano Barón Usted tenía Blob Boliclo Bulia ¿Verdad? Yo soy alta Diabetes Estaba enfermo Me sacaba sangre La doctorita Me hacía sacar Tenía sangre Espesa No podía respirar El corazón ¿Y ahora cómo está? Estoy bien Sano Después cuando Me ha caído Pastor Pastor Me he liberado Yo he empezado a temblar Pastorita Ahora está libre Estoy libre Pastor Dile gracias Jesús Gracias Jesús Porque tenía problemas Conmigo Vivo En San Pedro Pastorita Por eso tenía Yo me he retirado Dos veces Me he retirado De la iglesia Pastor Ahora nunca más Te vas a apartar De Cristo Amén Amén Pastor En el nombre de Jesús Barón Libre Para la gloria De Dios